En un minuto entérate Visita presidenta del DIF Jalisco, Zapotlán el Grande Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, presidenta del sistema DIF de Jalisco realizó una intensa gira de trabajo en nuestro municipio en compañía del alcalde José Luis Orozco Sánchez Aldana y su esposa la señora Mónica Reynoso de Orozco presidenta del DIF Zapotlán Durante su visita se inauguraron dos cocinas comedor del modelo estatal de nutrición escolar Menutre en los Jardines de Niños, El Triángulo y 19 de Septiembre Serán más los niños y las niñas zapotlenses que tendrán el acceso a estos desayunos escolares Después firmaron la autorización oficial para impartir educación preescolar en el CADI Ángel Guardián que ahora cuenta con este servicio además de la guardería De la atención y cuidado que pongamos en esta etapa de la vida dependerá la calidad de seres humanos y ciudadanos que logremos formar Para finalizar, inauguraron el Centro de Desarrollo Comunitario El Fresnito para los habitantes de esta delegación Yo les agradezco muchísimo Por una familia activa, Zapotlán el Grande somos todos